Y ahí hermanos, mira lo que acabo de conseguir, estaba esperando esto para continuar el video, mira Ah, ustedes dirán, basura, ¿no? Pero ya tú vas a ver lo que vamos a hacer con esta basura, loco Esta cajita es dinero Si la quieres picar así con estilo como un luchador de WF, tú sabes, de esos que luchan de mentirita Bueno, entonces venimos corriendo así No se termina de ropa, entonces le metemos un luchador Listo Yo te recomiendo que de una hagas estos en la calle para que no lleves basura para tu casa Entonces las tablas que no te sirven, una vez las lanzas ahí en la basura No Sip Sip Suscríbete Sip No Estos son buenos también, sí Una vez que ya tengamos nuestra materia prima Y ustedes van a ver Cómo vamos a limpiarlo y vamos a hacer cuadros con estos Aquí sacamos dinerito hermanos Y lo multiplicamos Ah, ok, que yo puedo comprar telas para hacer un cuadro, más calidad Sí Obvio que pueden Pero mientras tanto que estamos viajando, a veces no tenemos platica Y lo mejor es reciclar Y salen unos cuadros muy bonitos Si quieres pintar algo más pro, más calidad Bueno, simplemente aquí multiplicas el dinero Y compras algo un poquitico más pro, unas telas y tal El óleo Sí Pero no sé, es como cuando tengas una tienda Que se yo, porque la gente no valora mucho el trabajo de uno, la verdad Entonces, si haces un cuadro de 300 te quieren dar No sé, 100 lucas Entonces te recomiendo que pintes Con cualquier otra pintura que no sea óleo Porque el óleo, sí, es calidad, bonito Este que el otro, pero es más caro, loco Y la gente no valoriza Como yo vendí cuadros de reciclaje en Brasil Y ahí gente, ¿Vocés se lembran de mí? En aquel tiempo yo ficaba más magrelo Eh sí, los cuadros que os vendí para vosés Es del lixo Mas vosé está ligado que eran muy lindos Si vosé compró Es que vosé gustó Vamos a limpiar nuestras maderas Le quitamos el excedente de clavitos Vamos a lijar nada más la parte del frente Para no matarnos mucho Y vamos a pintar la parte del frente de blanco Que lijamos Y la parte de atrás en negro Luego vamos a picar las tablas De una grandecita Dos de un tamaño diferente Por igual Y dos más De un tamaño diferente por igual Bueno Me imagino que en la imagen que están viendo Se darán cuenta de lo que estoy describiendo Vamos a echarle el fondo De colores cálidos También podemos hacer Varios cuadros a la vez Con colores fríos Entonces el día que vayamos a vender artesanato Nos llevamos dos cuadritos de colores cálidos Y dos cuadritos de colores fríos Para que tengamos una gran variedad Y la gente le guste nuestro trabajo Lo bueno de pintar Y llevar cuadros para nuestro parche de artesanato Es que nos pueden contratar Para hacer otras cosas Por ejemplo Murales Tatuajes O XY En fin De una vez vamos a echar Por ejemplo Tenemos nuestros cuatro cuadros Y vamos a echar De una vez El amarillo Pan Después le echamos el marrón Luego le echamos el negro Y así sucesivamente ¿Para qué? Para que pintemos todo más rápido Ya le vamos a poner los puntos de luces De una a todos ¿Ves? Vamos a aplicar Las nubes A todos los cuadros De una sola vez Para que Cuando ya tengamos Nuestra pintura preparada De cierta tonalidad Con esa misma Es que vamos a ir haciendo Todo Nuestras nubes ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque es más rápido Créeme Porque si te pones a pintar Un cuadro de color cálido Otro De tonalidad Fría Entonces Agarras un pincel de una Agarras un pincel de otra Entonces mejor Lánzate todos los cuadros De una vez De colores cálidos Y así tienes Una gama de colores Ya de una vez preparada Y lo único que vas a hacer Para la próxima vez Es Hacer otra gran Gama de colores Y hacer cuatro cuadros De una vez Y como te dije Los guardas Y cuando vais a trabajar Te llevas dos y dos Tres y tres Dependiendo lo que fabriques Y bueno Lo que te De tu espalda ¿No? Porque Créeme Anda con este poco Pero le es cansón Vamos a hacer Unos arbolitos Ya tú sabes La ramita Los palitos Tan 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 Nos los lanzamos de una vez Con todos los cuadros Para hacerlo de una vez Mira ves Ahí vamos a empezar A echarle las hojitas Un fondo negro Vamos a ir Pullándolos ¿No? Pullando el pinté De la cinta Vamos pullándolo Y va dando la forma Después Vamos a buscar Unos animalitos Por la internet Y vamos a pintarlo Con un lápiz Cualquiera Y lo pintamos De negro Con la formita Con un pincel Más delgado ¿No? Luego vamos a echarle El verdecito Ya que tenemos El fondo negro Y Se lo esparcimos Así poco a poco Pero dejando Partecita de abajo Negro Para que le dé Así como contraste ¿Sabes? Y se vea Más bonito Créeme ¿Ves? Que vamos haciendo Las cosas por capa Vamos por capa Ahora vamos a echarle Los puntos de luces Con un verdecito Amarillento Así Que se note Entonces Vamos a echarle Unas ramitas Para que se vea Más bonito A todos los cuadros De una vez Ramitas 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 Vamos a agregar Unas florecitas Bien bonitas Para que se vea Nuestro diciembre Más hermoso Nosotros Podemos pintar Con acrílico Pero el acrílico Es Como 50 centavos Más caro Que esta pinturita De pared De esa Sí De esa De pared Y trae el doble Entonces Para que vamos a pintar Con acrílico Sí Más chico Y tal Este que el otro Se seca muy rápido Bla 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 Pero como estamos Trabajando en la calle Como artesanos Este Compre pintura barata Hermano Yo he usado He pintado esto Hasta con tempera Mi pana Aquí El secreto Es usar El barniz Compren del transparente Si ustedes Entran a una galería De arte Obvio Tienen que pintar Con un chiquiluqui No Oli Tal Y tal Y tal Y tal Y tal Y tal Pero Como estamos En la calle Y la gente No valoriza Mucho el trabajo Pinten barato Y ya Porque si le ofrecen Tanto Bye hermano Bye Bye Porque lo que te importa Es sumar Más nada Les recomiendo El transparente Ya que el marron Se ve medio Marronado Le cambia la tonalidad Con los pelos Las vainas Barniz Barniz Hermoso Barniz Esto le va a dar Así como Como este es medio marron Le va a dar Un tono Como que Caramelado Si no tienen dinero Para comprar Sus pinturas Comprense una tempera ¿Por qué? Porque el barniz Es lo que le va a dar El brillo A sus cuadros Y mira que bonito Quedan nuestros cuadros Luego calidad De estos cuadros Que lo podemos poner Así todos juntos Armaría una Así todos juntos ¿No? Lo puedes poner Así Medio separadito También como lo que Acaban de ver ahorita O lo puedes poner Así Uno arriba Uno abajo Así Medio abstracto ¿No? Y mira lo bonito Que también se ve O lo pueden poner Así también Bueno hermano Espero que les haya gustado El video No olvides comentar Suscribirte Compartir Y recuerda De meter tu brocha En gasolina Tiner Ya que se te va a dañar Si es pintura De aceite O tiene nuevo Barniz Se te va a dañar Nos vemos hermano Hasta la próxima Hablamos